Somos bandidos, guerreros y leyendas siempre recordados por nuestras hazañas Muchos están presos haciéndole tiempo y otros que suman y les prenden velas blancas y descansan en paz Siempre en el barrio hablamos de ustedes pa' nunca olvidar Que pa' ser bandido se nace y siempre vivo hay que jugar Que pa' ser bandido se nace y siempre vivo hay que jugar Que pa' ser bandido se nace Buenas, 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 buenas mis bandidos ¿Cómo están Corillo? Bendiciones para todos Hoy les vengo a hablar de Coco Blin Blin La leyenda de Torres de Sabana en Carolina Contrario al modo de operar de muchos que sobreviven en el bajo mundo Y los negocios de la calle, José Coquito López Rosario No tenía intenciones de mantener por lo bajo su influencia de fuerza del dinero Y vociferar su poder frente a la policía En parte, Coquito tenía razón para sentirse tranquilo Sus contactos en la policía eran grandes y todas las jerarquías a tal nivel Que conocía mejor que muchos policías los planes de las operaciones de cada cuartel de Carolina Que pudiera afectar su negocio cerca del cacerío Torre de Sabana Como se le conoce el castillo Tanto era el poder de Coco Que tenía vínculo con los legisladores PNP Estor Martínez, Epi Jiménez y Lorna Soto Así era el poder que tenía con el gobierno de Puerto Rico Estaba duro, estaba duro el hombre, en verdad que sí El 25 de enero del 2006 Viajaban dos policías en una patrulla Y que el abogado Eduardo Otero Y para aquel tiempo aspirante a la alcaldía de Trujillo Arteo Invitó a los policías a almorzar en el local 20 Pa' Que Goce Y se reunieron con Coquito El abogado Otero y el senador Martínez También se encontraba el hermano de crianza de Coquito También el chofer del senador Martínez, Erick Correa Junto a un grupo de mujeres Coquito vio a los policías y se le acercó Empezó a hablar de estadística de la policía Indicando que gracias a él El área de Calorina El 31 de diciembre no hubo ningún herido De las balas al aire Ahí empezó a hablar Y a decir que él había organizado las caravanas De no tirar tiros al aire Y que él estaba montando Montado, disculpen, montado en la carroza Ahí empezó a mencionar que tenía un amigo Fuerte en la policía de apellido Orozco Y que con la mano se daba en el pecho Con la mano se daba en el pecho Como que yo sí tengo el poder Coquito también hablaba de que estaba presente En una actividad de la Liga Atlética Policiaca En Canoa Donde se encontraba la senadora Lorna Soto Y el alcalde Chemo Soto En un momento en el restaurante El policía le preguntó a Coquito Si tenía licencia de arma Coco le dice que sí Se la enseñó El policía le preguntó Si los rumores eran ciertos En la policía se decía Que si era verdad Que si él tenía una pistola Enchapada en oro Coco le dice que no Y se sube la camisa Y le enseña El arma Una pistola negra Parecida a una Glock Ya el policía Entrando en confianza Le pregunta Que cómo estuvo Esa licencia Y Coco Le dice Que el dinero Lo hace Todo Dicen Que el senador Martínez Fue quien Le transmitió La licencia de arma De tiro al blanco A Coquito Tras la muerte A barazo de Coquito El senador Martínez Rechazó Que lo conocía Y cuando No le quedó Remedio Por los reportajes Y las fotos Publicadas Que desconocía Dijo Que desconocía Sus vínculos Con el narcotráfico Si mijo Si A otro perro Con ese hueso Muchachos Esos políticos Están de Ya tú sabes Coquito también Contó Que intentó Obtener la licencia De arma En el tribunal De Carolina Pero que vio A uno Agente de droga Y no quiso Hacer nada Lo vio Y dijo Papi Esta gente Me conoce Mejor Me voy De aquí Coco Le dice Al policía Que sabía Que tenía Informante Dentro De Torre de Sabana Porque Y sabía Que él Hacía Los allanamientos Como que Yo sé Que tiene Informante Aquí en mi Cacerío Y yo sé Que tú eres El que El que Hace Los allanamientos Aquí adentro No entiende Yo tengo Y Coco Le dice Yo tengo Dentro de la policía Y les pago Mejor que tu jefe Tú tienes Informante Dentro del Cacerío Y yo tengo Dentro de la policía Y le pago Mejor que tu jefe Y me llega La información Más rápido El abogado Otero Quien con su Invitación A los policías En el almuerzo Permitió Que a la larga Esta información Saliera a la luz Coco Blin Blin Coco Blin Blin En una ocasión Utilizó una guagua De sonido De la compañía Lubis Sonidos En el verano Del 2006 Por la cual Coquito pagó 10 mil dólares En el festillo En el almuerzo Cuando estaban Todos reunidos Coco También le contó A los A los policías Al abogado Y a Martínez Las propiedades Que tenía En Orlando Miami Nueva York Así como Establecimiento En la avenida Roosevelt Como otra Muestra De la influencia Que Coco En la policía Un sinnúmero De policía Acudieron Al centro médico Visitando El lecho De muerte Del mismo Modo Que hizo En dos ocasiones El vicepresidente Cameral Jiménez Quien luego Se puso A decir Que no Conocía A Coco Que solo Conocía A su madre Paulina La propia Paulina Sin embargo Dijo Que todos Conocían A Coco Que todos Conocían A Coco Y yo digo Todos comían De la mano De la leyenda De Carolina Coco Bling Bling Coco había Convertido Torres De Sabana En un Centro De Operaciones Y la estructura Modus Operanti De su organización Permaneció Prácticamente Intacta Aún Después De su muerte La policía Había informado Que las Investigaciones Vinculaban A Coco Con al menos Unos 30 Asesinatos Pero no había Evidencia suficiente Para acusarlo Si te gustó Si te gustó El video Dale me gusta Compártelo Bendiciones Para todos Amor y paz Esto es Leyenda Guerrero Bandido TV